La importancia es toda, fundamentalmente porque es la primera vez que se hacía, es la primera vez que se pone en contacto a los comunicadores europeos, en este caso de habla española y portuguesa, por lo tanto de España y Portugal, con los comunicadores de Latinoamérica. Existen organizaciones empresariales, intercambios culturales, organizaciones financieras, laborales, que se juntan, intercambian opiniones, intercambian experiencias, aprenden las unas de otras, y era curioso que hasta ahora no existía ese flujo, esa comunicación, nunca mejor dicho, entre los comunicadores, entre los que llamamos la comunicación de los líderes empresariales, políticos, sociales, culturales, y por lo tanto ya era hora de que se hiciera y creo que esta primera edición es un hito en ese sentido. Al ser la primera edición y no tener el rodaje suficiente, ni tampoco el conocimiento suficiente, se pensó que Miami, que es un hub internacional, entre otras cosas, de conexiones aéreas, era un buen lugar para poder traer a la gente de los distintos países de América Latina y de los distintos países de Europa, de España y de Portugal en este caso. El alcalde de Miami suele decir que Miami es la ciudad latinoamericana más cercana de Estados Unidos, y yo me sumo a esa frase que me parece muy acertada e ingeniosa, y creemos que Miami, y la prueba es que ha habido una gran convocatoria y una gran presencia de distintos representantes de varios países, ha sido un buen lugar escogido esta vez para poder lanzar esta cumbre. No significa que en el futuro tengamos que repetir, todavía esa decisión no está tomada, pero creemos que para iniciar la andadura de esta aventura ha sido un buen lugar el escogido. Pues los mismos que para los europeos, yo creo que los directivos iberoamericanos tienen mucha experiencia, tienen un recorrido ya muy consolidado, saben de lo que hablan, como también creo que en España y Portugal los que se dedican, nos dedicamos a esto, tenemos ya una experiencia suficiente para poder hacer precisamente de lo que se trata. Otro día un ponente lo decía, no recuerdo quién, que aquí no venimos tanto a exponer sino a escuchar, que no venimos tanto a hablar sino a compartir, y yo creo que esa es una buena estrategia de aproximación a esta primera cumbre, conocer las prácticas de comunicación que se hace desde el punto de vista corporativo en América Latina, conocer las que se hace en España y Portugal, ponerlas en común y ver lo que se puede aprender unos y otros para en el futuro tener una mejor estrategia, una mejor formación y un mejor recorrido en los próximos años. Pues por lo mismo que a todos nos importa lo que piense el vecino, la madre de nuestra mujer o de nuestra novia, nuestros amigos, de lo que hacemos, de cómo somos y de cómo trabajamos, actuamos y nos desenvolvemos en la vida. La mujer del César, como se decía anteriormente, no solo tiene que ser honrada sino también parecerlo, y en este caso es lo mismo, no solo las empresas, los países, las instituciones, las organizaciones, tienen que hacer bien su trabajo, tienen que mirar por el bien común, por el bien general, por mejorar su reputación, sino que es muy importante la percepción que tienen de nosotros, la percepción que tienen de nuestras empresas y de nuestros países, los stakeholders, que se dice ahora el común de los mortales, por lo tanto cuidar esa reputación en un mundo tan comunicado, tan globalizado, tan digitalizado como el actual es fundamental para poder tener una estrategia a medio y largo plazo. Gracias por ver el video.